Bermúdez, Luque y Moreno eran un trío de amigas muy cercana. Pero desde que Luque hizo aquella exclusiva traicionera, sin mencionar sus posteriores apariciones en Sálvame, las cosas no han sido iguales. Olga se retiró totalmente del grupo de amigas y Ana y Evelyn continuaron con su amistad como si nada. Evelyn decidió pedirle a sus seguidores que le hicieran preguntas en su plataforma de Instagram. Una de las más repetidas era si asistiría a la próxima temporada de Supervivientes, pero Evelyn simplemente dijo que le gustaría pero que no sabe si podría aguantar. Luego, un seguidor le preguntó cómo se llevaba con Olga. ¿Y Olga cómo se llevaba conmigo? Yo me he llevado siempre bien. Así que esa pregunta, hacérsela a ella. Hazme una pregunta. ¿Te llevas con Olga? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!